Tras 28 días de toque de queda, Albania se prepara para atenuar algunas medidas en la lucha contra el coronavirus, pero endurecerá las penas con hasta 15 años de prisión para los infractores. El gobierno aliviará las restricciones tras ser aprobadas por el Parlamento la próxima semana animado por la situación estable que está atravesando el pequeño país de 2,8 millones de habitantes. Albania cuenta actualmente con 58 pacientes hospitalizados de las 310 camas disponibles en los dos hospitales dedicados al tratamiento del COVID-19. El número de infectados alcanza un total de 409, 196 de ellos en la capital tirana, mientras que se han registrado 22 muertes y 165 pacientes curados desde el inicio de la pandemia. La reapertura anunciada por el gobierno será paulatina y vendrá acompañada de graves sanciones contra los infractores. Las más graves se aplicarán contra aquellos enfermos que violen la cuarentena y contagien a otra persona provocando su muerte, lo que será considerado un delito castigado con hasta 15 años de prisión. Del mismo modo, los que se salten la cuarentena no serán sancionados con una multa de 5.000 euros como se venía haciendo hasta ahora, sino que recibirán una pena de 3 a 10 años de cárcel. Además, la desobediencia de manera reiterada del horario de confinamiento desde las 5 de la mañana a la una del mediodía y durante los fines de semana se castigará de 1 a 5 años.